¡Señor Piraña, bienvenido! Vengo por mi meche ¡Sí, cómo no! Deme un segundito ¿Y? Aquí tiene El próximo mes le pasamos una de las ruedas ¿Pero cómo es posible? He estado pagando durante 30 años Sí, pero usted mejor que nadie sabe cómo funciona el sistema ¡Pero si todo es perfectible! Si tu plan no es perfectible Pórtate a Wong Y disfruta de nuestros nuevos y mejorados planes Wong, nadie te da más Osvaldo, llévame